Y pa' la calle hoy salgo otra vez Ey, me gustan las dos Pa' mi cama nos pagamos las tres Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me dejo dormir Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me dejo dormir Y ojalá, ojalá Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo Y ojalá, ojalá Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo Ey, que la nota no se note Tú sí sabes, no te agotes Pa' los discos y pa' los botes Los culitos y los culotes Tengo el corazón estéril Solito por la maclera Y un flope so' como John Henry Mucho money, pero Los millones no aguantan el llanto De cuando me siento solo en mi cuarto De cuando el volcán no se siente tan alto Tos quieren la fama Tos quieren el cuarto Y yo ¿Qué cambiaría la gloria y mi riqueza? Solo por saber cómo es que tú vas a Por sacarte un día de mi casa Ey, ey Pichando y dando palos como Tani Soy friendly El amigo en el peño de todos los canis Lamborghini en PR, el buguete en Miami Campeón con también hermanos a los Yanni Domingo 3 Franklin, que tú no ves el Tani Ey, tú no ves el Tani Las estrellas brillan de noche Y se canten de día, ey Todos hablan de mí Sin saber mi biografía En la vida todo se paga Nada se fía, ey Mientras tanto ya lo sigo a Rully Después de cenar en Sofía Hoy le meto a otra confía Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Ey Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Y ojalá, ojalá Hoy sueño contigo Hoy sueño bonito Y ojalá, ojalá Hoy sueño contigo Hoy sueño contigo Hoy sueño contigo